Que al conocer la comisión de algún delito de orden público deben investigarlo de oficio. Con un escrito solicitando la investigación a la doctora Ana Verónica Justiniano, así llegó el abogado Joadel Bravo hasta Lidif, quien aseguró que ella estaría ejerciendo una profesión sin tener título de especialidad. Al emitir el certificado médico forense cuestionado en el caso que todos conocen, Los delitos que estamos señalando son uso de instrumentos falsificados, falsedad ideológica y falsificación de sello. El artículo 122 de la Constitución Política del Estado establece que son nulos los actos de los que usurpen funciones. Piden que las demás instituciones también se puedan pronunciar ante este caso. Los colegiados médicos tienen que ya llamar a estas personas, ¿verdad? El Ministerio Público ya debería estar investigando, el CEDES, el Ministerio de Salud debería estar viendo esto, no estamos hablando de cualquier funcionario. Mientras que el presidente del Colegio Médico de Bolivia indicó que en su registro la doctora Verónica Justiniano no figura como especialista. No tenemos el registro de la profesional como médico especialista, pero le vuelvo a repetir, muchos médicos realizan especialidad y no se registran ante estas instancias académicas que son la garantía ante la sociedad y ante el Estado boliviano de que han cumplido con todos los requisitos de formación. Gracias. 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 Gracias.